Continuamos con más en Conexión B Análisis Entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador. El día de hoy vamos a estar platicando con la ingeniera en agronomía, Agatha Rosado Calderón, desde la ciudad de Campeche, que nos va a estar hablando sobre el frijol negro, el cultivo del frijol negro en toda la península de Yucatán. Agatha, bienvenida a Conexión B Análisis Entrevista. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias, Agatha, que puedes participar con nosotros y sobre todo tener en este sentido una perspectiva distinta de lo que hacen ustedes en el INIFAP, en los campos experimentales, aquí directamente todo lo que están haciendo ustedes allá en la península de Yucatán, tú directamente en Campeche, pero tiene que ver netamente con lo que también están trabajando tanto en Yucatán como en Quintana Roo con relación al frijol negro, que bueno, pues conocemos bien y ya de tantos años, estar platicando con el ingeniero Ugalde Acosta, pues una variante que ha sido ya internacionalmente aceptada es la variante del negro jamapa, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de todo esto que se ha venido trabajando a través del INIFAP. ¿Cómo van ustedes allá en la península de Yucatán, Agatha? Sí, la verdad, bastante bien. En la península de Yucatán se siembra este tipo de variedades de frijol, el negro, y es el que más consume la población, ¿no? Entonces, por eso es que se seleccionó este tipo de frijoles, y se siembra más para otoño e invierno, que es para el final del año, que es lo que tenemos en común los tres estados, para esa temporada es que se siembra en la zona, ¿no? Y si gustan, les puedo informar más o menos lo que se hace en la región. En esta parte del Caribe, que comprende los tres estados de la península, los productores de frijol siembran principalmente para autoconsumo, y los rendimientos están más o menos como en 540 kilogramos por hectárea. Esto ocasiona una baja rentabilidad para los productores, ya que pues es muy poco el rendimiento que se obtiene, ¿no?, por hectárea. Y pues con esto se tiene un limitado abasto familiar, así como desemboca en un desinterés por sembrar. Hay productores que ya no les interesa porque no es rentable este sistema producto, ¿no? Y, bueno, en esta región se siembran más o menos 4.000 hectáreas en toda la península, y no alcanza para producir ni siquiera el 4% de lo que se consume en la región, ¿no?, que son 5 millones de personas las que consumen este producto. Solo se alcanza a producir 2.400 toneladas cuando se necesitan un poco más de 62.000 toneladas, entonces sí hay una gran diferencia. Y depende totalmente de la producción nacional, así como de la importación, pues, de frijoles, ¿no?, para este consumo. Ágata, preguntarte, a ver, Ágata, perdón que te interrumpo, pero preguntarte, entonces, ¿hay un gran déficit en la cuestión de la producción para el abastecimiento tal cual? Entonces, ¿qué se tendría que hacer para poder aminorar este gran déficit? Porque me imagino que lo demás, pues, está importando o se consumen otras variedades, o de plano no se consume el frijol y, además, hacer notar que el frijol tiene grandes propiedades alimenticias. Entonces, es importante para, pues, para todo lo que tiene que ver con la alimentación allá en la península de Yucatán. ¿Qué más se puede hacer para poder tener una mayor producción o que haya un mayor abastecimiento propio? Sí, claro. Sí, la importancia de este producto también recae en que es la principal fuente de proteína en las localidades. Mientras más alejadas estén de las capitales, digamos, o de la ciudad, pues, hay menos alcance, menos disponibilidad de otro tipo de proteínas, y el frijol es el que, pues, cubre este tipo de necesidades, ¿no?, en la población. Entonces, eso también es muy importante. Y sí, como mencionas, hay un gran desabasto y lo que se busca es que se aumenten los rendimientos, ya que los bajos rendimientos están dados principalmente por el escaso uso de variedades mejoradas. O sea, se utiliza cualquier frijol al que se tiene acceso como semilla para siembra. Entonces, lo que busca el INIFAP ahorita es promover las variedades mejoradas de frijol negro. Y ya con eso atacamos, digamos, el primer punto del sistema de producción, ¿no? Tener semilla de calidad para poder promover un buen rendimiento. Agatha, preguntarte, perdón, Agatha, entonces preguntarte, ustedes entonces allá, me imagino, obviamente, son la misma institución, el INIFAP, tienen toda esta conectividad o este intercambio de tecnología, también la transferencia de tecnología con los otros campos, como por ejemplo es el campo experimental COTAXLA, donde se han especializado en esta variedad. Entonces, ustedes, me imagino que también teniendo esta conectividad, pueden aplicarla allá en Campeche para que haya mayores rendimientos con los productores. Sí, así es. Tenemos mucho contacto con el ingeniero Francisco Galde del campo de COTAXLA y él ha estado enviando semilla para la península de Yucatán por varios años, ¿no? Justo el año pasado nos envió semilla de 11 variedades del INIFAP, provenientes de ahí del campo COTAXLA, de frijol negro, para que se evaluaran en los tres estados. Estas 11 variedades se evaluaron en el, o sea, que provienen de ahí, se evaluaron, como digo, en los tres estados, en los campos experimentales del INIFAP en Yucatán, Campeche, Quintana Roo. En Uxmal el trabajo estuvo a cargo de, Uxmal es el sitio de Yucatán, ¿no? Estuvo a cargo del maestro Héctor Torres Cimentel y las variedades de frijol estuvieron sometidas a un alto estrés hídrico, debido a que hubo una gran cantidad de agua que cayó el año pasado por las tormentas que hubo y después de eso ya hubo muy poquita agua para que el frijol lograra, pues, terminar el ciclo, ¿no? Entonces, solo recibió 4 milímetros de los 116 milímetros de lluvia durante todo el ciclo, solo 4 recibió durante la etapa reproductiva, que es como una etapa importante. Y, bueno, considerando que el frijol requiere 300 milímetros de lluvia mínimo, pues sí, fue muy poquita agua la que recibió, ¿no? Esto fue en Yucatán. Y de estas variedades se obtuvieron aproximadamente 320 kilos por hectárea y ahí se pudo identificar que sobresalieron el negro Veracruz con 400 kilos, lo que representa una opción, pues, para garantizar el abasto familiar, ¿no? En este estado, principalmente. Y la ventaja que hubo de recibir muy poquita agua en el estado de Yucatán es que ahí los materiales probados pudieron expresar su tolerancia al estrés por sequía. Entonces, esa parte estuvo muy interesante. También en el estado de Quintana Roo, en Chetumal, se evaluaron las mismas 11 variedades que nos envió el ingeniero Galde, del campo Cotáxla, y ahí estuvo a cargo el maestro Raimundo Nava, del establecimiento de la parcela. En ese mismo ciclo, las condiciones de humedad ahí fueron un poco más favorables en el estado de Quintana Roo. Por lo tanto, las variedades de frijol mostraron un potencial de rendimiento superior a una tonelada. Estuvieron entre 1.4 toneladas por hectárea. Y la que más estuvo sobresaliente fue el negro Huasteca 81. Y también en Campeche estuvimos evaluando estas 11 mismas variedades. Y ahí estuvo a cargo una servidora y el maestro Roberto Canales. Y al realizar la evaluación ahí, dadas las condiciones que teníamos del tipo de suelo, y que ya también había habido una gran acumulación de agua, y no iba a haber precipitación para el final del ciclo que íbamos a necesitar. Entonces decidimos probar una tecnología de fértil riego. Entonces fue totalmente diferente el sistema en el que se establecieron ahí las variedades. Y bueno, los rendimientos en promedio estuvieron entre 1.800 kilogramos por hectárea y sobresalieron el negro Comapa y el negro Tropical con 2 toneladas por hectárea, cosa que es realmente muy sobresaliente, considerando que los rendimientos en la península en general y en Campeche también están alrededor de 600 kilogramos por hectárea. Entonces esto hace que los materiales sean algo promisorio para promover en la península de Yucatán y en el sureste. Perfecto. Agatha, pues excelente esto que nos dices y nos da mucho gusto saber que hacen todo este trabajo ustedes de manera coordinada con las instituciones en los distintos puntos del país. El INIFAP haciendo esta chamba para poder hacer esa transferencia de tecnología para mejorar la producción de los distintos cultivos, llámese maíz, todo lo que hacen también en frutas, en segumbres. Y en este caso, pues lo que están ustedes haciendo allá con el frijol, pues realmente es de destacar y sobre todo el reconocimiento para todos ustedes que el día de ayer fue el día del ingeniero y la ingeniera. Muchísimas felicidades. Y Agatha, pues les mandamos un fuerte abrazo allá a Campeche, una ciudad preciosa, un estado muy bonito, sobre todo la ciudad de Campeche, un centro histórico, una joya que tienen. Esperemos que lo sigan conservando así. Y a todos los amigos de allá, la península de Yucatán, pues de la misma forma un fuerte abrazo. Agatha, qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, por la invitación y saludos a todos. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con la ingeniera en agronomía, Agatha Rosado Calderón, del INIFAP, allá en Campeche. Estuvimos con ella desde la ciudad de Campeche, hablando en nuestro campo innovador. Vámonos al corte. Regresamos con ustedes.